Música Muy buenos días Es verdaderamente un orgullo poder estar el día de hoy Dirigiendo unas palabras hacia ustedes Y extendiendo un saludo especial Para ustedes como miembros de una entidad Que tiene un deber y una responsabilidad Por encima de lo que podríamos llamar especial Hacia el pueblo de Guatemala En la universidad creemos profundamente En que la capacitación y la formación académica Es la respuesta para muchos de los problemas Creemos también que no basta con estudiar casos Y no basta con aprender lecciones de otros lugares Sino que también se puede crear y documentar El conocimiento que en el mismo país se va generando Resulta interesante Que al estudiar entidades como la policía La mayor cantidad de aportes que se pueden hacer Pasan desapercibidos e indocumentados De tal manera que es muy difícil crear una escuela Y muy difícil tener una línea de acción Característica y propia Sin que esto se haya cumplido antes Para nosotros Para nosotros Resulta un verdadero reto El poder demostrar Que tenemos Esa idea de ser solidarios Con la función que ustedes hacen Pero a la vez también Pedirles Que puedan llenar el cometido De las características De los estudiantes Y los graduados de la universidad Para nosotros La voluntad de servicio Trasciende cualquier otra cosa Y creemos Que mucho de lo que se puede lograr en el país Está precisamente ligado A esa voluntad de servicio Resulta también Difícil de manejar Ante una sociedad que no aprecia El trabajo que ustedes desarrollan El conseguir resultados Que sean realmente efectivos Pero también realmente apreciados por todos Para que una persona tenga éxito Lo primero que se tiene que lograr Es reconocer en su casa Las capacidades Y es a través de ese reconocimiento Que su familia Y las personas que le confían Logran dar la confianza Para que pueda seguir adelante Y tener muchos éxitos Para nosotros No es sólo cuestión de formar Sino que es también cuestión De dar esta lección En donde les podemos decir Con toda la autoridad Que confiamos En las funciones Y las labores Que pueden desempeñar Y también creemos Que lo que falta por hacer Es mucho Pero que se puede conseguir Con una entrega Honesta Sincera Y muy respaldada En el asunto de los valores Dentro de los valores Normalmente Sólo acusamos Sólo acusamos el valor De orden ético En donde dice Que se debe hacer bien Y que se debe hacer mal Pero creo que en esta universidad Hay algo más Que se trabaja Y se inculca Y es el hecho De estar confiado En que las cosas Se pueden hacer Y se pueden cambiar Estamos seguros Que ustedes Al obtener este título Y al haber cursado Sus estudios Y al haber tenido Contacto con la filosofía De la universidad No sólo Van a estar reforzando Esos valores éticos Sino que también Van a estar convencidos De que la lucha Que tienen que hacer Hacia afuera Es una lucha Factible de hacerse Con mucho trabajo Que necesita De mucha entrega Pero que en esta filosofía Que nosotros manejamos Queda totalmente Convencida De que los resultados Se pueden obtener Siempre y cuando Las personas Hagan una entrega Que podríamos llamar Hasta de carácter Heroico Para que puedan Obtener los resultados Que esperan Tenemos entonces La bendición De poderlos tener A ustedes aquí El día de hoy Y ustedes a su vez El momento histórico En el que se encuentran En donde los aportes Que pueden hacer Son muy grandes Y les pedimos entonces Que el reto Que van a enfrentar Allá afuera Lo miren de esa manera No es únicamente Un trabajo por hacer Es un trabajo A través del cual Pueden trascender Y generar Grandes cambios Que el país Necesita Es para nosotros De veras Un orgullo Tenerles acá Y será un placer Proceder al acto De graduación Muchas gracias Honorables miembros De mesa De junta directiva Invitados Distinguidos Ante ustedes Respondo Que el grupo De 21 graduandos Han cumplido Con todos los requisitos Legales y académicos Para hacerles entrega Del título De diplomado En investigación criminal Título que leo De la siguiente forma Universidad Galileo Por cuanto Nuestro graduando Ha cumplido Con todos los requisitos Legales y académicos Del Instituto De Estudios De Seguridad Otorga el presente diploma Por haber cumplido Con todos los requisitos Legales y académicos Del diplomado En investigación criminal Con sus correspondientes Privilegios Y obligaciones Dado en la ciudad De Guatemala El día 25 de marzo Del año 2017 Se encuentran Las firmas Del señor rector Director Y secretario De la universidad 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 Gracias por ver el video 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 Y si a mi Tenemos que estar al día ¿Qué es el universo? Y se despejaron Estudiamos todos juntos Y puede ser el video Y la extorsión 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 Y el sistema Y la extorsión 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 Y la extorsión